¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Este güey no se puede mover ¡Qué pedo! Y bueno, hay que presentar a los nuevos integrantes de esta serie que llevamos hace tiempo Por favor, es el honor primero de destaparme a este güey Por favor, por favor Y estoy con este güey que estuvo en la serie de... ¡Porquilando el episodio de mi serie de las aventuras de Silen! En el capítulo anterior, el Sun Ritz Saluda güey, saluda a la gente ¡Qué ojo compañero! ¡Qué ojo que se! Por su baño de lava Y luego el segundo... Su baño de lava Su baño de lava Primero que pase el baño Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Y vede que pase el baño Bautizo, bautizo, bautizo Ay, ya lo sabéis Ya te las cuido Vamos, cabrón Es el bautizo, ya Uno menos El perro Segundo... El otro Güey, vente El segundo Segundo ¡Ey, güey! ¡Eso es led! ¡Guapísimos! Este pendejo También, güey, que ese güey no lo metan a la lava Tíralo a los pinches leones, güey, por mamón ¡Mi bautizo! ¡A la lava, güey! ¡A la lava, a la lava! ¿A alguien ya se le cayó el internet, seguramente? ¡A la lava, güey! ¡A la lava, a la lava! ¡A la lava, a la lava! ¡A la lava, güey! ¡A tu bautizo! ¡Qué pedo! ¡Rápido, güey! ¡Bautizo, bautizo! ¡Alex, pvp! ¡No, güey! ¡Yo no quiero morir! ¡Ya, güey! ¡Destapa el tercero! ¡Ya, güey! ¡Destapa el tercero! ¡Bautizo! ¡Güey, destapa el tercero! ¡Y el tercer y último invitado es ¡Joetown! ¡A ver, no me dejan ver! ¡Joetown! ¡No, ya! Creo que este güey no tiene micrófono ¡Y ya! ¡Hemos intentado grabar Desde las putas Siete de la tarde! ¡Mientras estos güeyes! Y en especial Fernando Que se estaba golpea y golpea Ya se pueden ir a donde quieran Y golpearse y todo ¡Y ya me voy! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Si hubieran visto todo el pinche de su madre Que empezó ¿Qué les parece si todos vivimos cerca? ¿Qué les parece? ¡No, yo me voy a la brincada! ¡Se trae a tres el internet mal! ¡Vámonos, vámonos por aquí! Y estamos en más mal en dos Que a tres ¡Ah, no! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Póngate y culte cero! ¡Póngate y culte cero! ¡Hay muchos chichos! ¡Ah, chingue su madre! ¡Sí, así! ¡Así mola mucho! Bueno, después de tantas pláticas youtuberas Después de tantas pláticas youtuberas ¡Después de tantas pláticas! ¡Perdón, perdón, güey! ¡No, vámonos! ¡Después de tantos que participamos entre todos! ¡Decidimos tirar esta segunda temporada! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué traes, qué traes! ¡Ey, lo hagan para ver el chile! ¡No sean pendejos! ¡Y no me dejan hablar! ¡Ah, no, sí, vámonos! ¡Chingue su madre! ¡No me dejan hablar, cuñas! Bueno, les voy a explicar las reglas Para que, para que no empecemos con mamás, ¿ok? Ok ¡No basta! A ver, la regla número uno y la más excepción Ah, güey, estate quieto Va a ser no grifear las casas, ¿ok? Sí No se puede grifear, cabrones Se puede trolear a los otros con trapas de resto del pedo Pero no se puede grifear la casa ni robar ¿Y qué es grifear? No destruirla O ponerla Ah, bueno Todo ese... O poner lava por ahí O chingarte la puta casa Eso no se puede, güey ¡Ayuda! 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 Rolear sí se puede Eso sí, ¿ok? ¡Tengo dos huevos! ¡Ya, güey! ¡No se estén matando, Fernando! ¡Es Fernando! Déjalo, allá es un pedo, güey ¡Tengo tres huevos! ¡Soy ovni! Segunda cosa Es de que cada quien va a decidir con quién grabar Solo por ser primer capítulo Es que estamos todos Bueno, no todos ¿Somos cuántos? ¡Oye, oye! ¡Una pregunta, chaval! ¿Nos faltan otros más? ¡Ey, ey, ey! ¡Una pregunta! ¿Qué pregunta, carnal? ¿El server va a estar abierto todos los días o qué? No, no Me avisan Me avisan a mí Yo se los abro Sí, bueno ¡Ay, opa! ¡Ey, Alex! ¡Alex! ¡Alex! ¿Qué trata? Muerte, muerte ¿Me voy a vivir contigo? ¡Ah, me vas a dejar hijo de tu... ¡Arre! 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 ¡Arre, Fertún! ¡Bueno, bueno! ¡Ya no, Alex! ¡Ya no, Alex! Es que os... Que cada quien puede grabar con quien se dé la puta gana Así que va a ser... ¡Este pendejo y viene! ¡Este pendejo y viene! ¡Eh, güey! ¿Saben que aquí hay una...? ¿Qué pedo? Miren, aquí hay una... El güey no se le ocurre que tenga un hacha ¿Sabes que te puedo matar más rápido con un hacha, no? Este güey me haces aquí hasta la eternidad No puede ¡Olé, puto, olé! ¡Salud! Pichu Fernando está aferrado en matarnos, el cabrón Gracias ¿Quién va a vivir? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con quien gustes, güey, hacer team ¿Con quién? ¿Con qué, perro? ¡Puta madre! Con quien gustes hacer team Están peleando ustedes ahí, como viejas Sí, güey, este Ferni me quiere matar, güey Pero como no sabe jugar Minecraft ¿Tiene micrófono? Joven, joven Buenas tardes Buenas tardes ¡Ey, ey! ¡No se vaya! ¡No se vaya, joven! Yo me voy lejos de ustedes porque no los quiero ¡Qué pedo contigo! ¡Eh, Alex! ¡Team, team, güey! ¡Qué pedo! ¿Quién está aquí conmigo? ¿Quién está aquí conmigo? Yo, güey Pero cuidado porque Fernández Ven, güey Ven, no te voy a hacer nada, güey Güey Fernando está acá, eh Fernando está para allá Me la pela, me la pela Me la pela ¿Tienes peladita? En la 1-8 y en la 1-9 me la pela Sí ¿Y al sin micro dónde está? ¡Qué horrible, eh! ¡Qué horrible, qué horrible, qué horrible, vato! Pero bueno, no mames Y es que como estamos en Eterno Si no tenemos nadie La mayoría no tienen premium Pues no se ven las skins Es el problema Si yo quiero grabar solo, pues ya pongo mi skin ¿Tampoco no? Ah, pues sí Si lo quieres grabar solo, pues ya me dice A ver Ponga un premio También falta una persona más en esta serie Que ya después va a grabar, güey Porque no pudo Ya van a saber quién va a ser El cabrón Algo más que tengan que comentar, decir O no sé, güey Fernando, voy por ti, perdón ¿Qué pedo? A ver, hijo de la chingada Eh, eh, sí, pero Soy tu amigo yo No te puedo más Tengo un hacha, güey Las hachas son más poderosas Tengo nueve Ah, yo también tengo un hacha Un pico Un hacha Ni que fuera no Fue en esta versión, chavo Güey Ya sé, güey Lo bueno es que hay un pantano por allá Huevo Huevo Qué Fernando pendejo No, madre Qué bueno que lo mataste No tiene micrófono, Fernando Sí, pobre estúpido Lo bueno es que empezamos los cuatro fundadores de esta serie Güey, hijo de la chingada Así que Hay plaza para que se meta más gente A ver, son siete, ocho ¿Cuántos más? Dos Faltaría Dos Nada más Faltaría nada más Dos de meterse Así que Mayores de quince Tengo cinco huevos Hay un velguero de pollos Cinco huevos Pinche deforme, cabrón Sí, soy pinche alien La verga Pinche deforme, cabrón Me da miedo Tengo cinco pollas En tu En tu pinche boca, cabrón Ay, cabrón Te abandonó ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya dejó de grabar este huevo? ¿Qué pedo? Ya salió uno Ni pedo ¿Qué le vamos a hacer? A ver, ¿quién quiere hacer team conmigo? Nomás uno Yo te pasé como si nada No me dijiste nada No, güey Venías con loción Para matarme, cabrón Ay, si te hubiera querido matar Yo te hubiera matado Venías con Vengase, puto No, no, no Yo no quiero empezar rivalidades ahorita con nadie Vengase, güey Que me la pelan Vente en tanquita Vente en tanquita Como me encanta ¿Qué? Estos chavos de ahora Son más calientes que Maribel Guardia Este pendejo Típica Maribel Guardia Dios mío ¿Quién es este vato? Buenas tardes, joven A ver Tiene un poco de marihuana que me pueda vender Y es legal No, güey A ver Ahí viene Ahí viene un hijo de la chingada A ver, yo Te pregunto Después de tanta mamada De tu De tu serie Que no has acabado, güey ¿Qué se siente hacer Putilandia 2? ¿Será porque Que ya no puedo subir Más de 30 minutos? Pero en tu otra cuenta Ah, puta, güey ¿Por qué estoy poniendo Una mamada? Pero en tu otra cuenta, güey Pues no sé, güey ¿Qué se puede sentir, güey? ¿Que hemos avanzado? ¿Que estás avanzado? Avanzamos de la 1.8 A la 1.9 Empezamos 4, güey Y ahora somos 7 Y más Falta más gente, nada más Y falta más gente, güey No, 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 no Y ser los fundadores De esta madre, güey No mames Esto es Mamaland 13 No, es Mamaland Es Mamaland Mamaland 2 La continuación No, no, no Esto es ser verga Ya después de ¿Desde cuándo grabamos? ¿Desde cuándo acabamos La serie de Putilandia, güey? Hace 5 meses Ah, 5 meses Ah, pichos Sí, güey Si Te voy a estar estudiado Ay, no mames Es que ya no reviso A ver, a ver, a ver Espérense Yo no conocí a los nuevos Y quiero hacerles preguntas A ver, a ver, a los que le vas a hacer preguntas Son a los nuevos ¡Me la jaló todos los días! No, no, no Es una bruja Una bruja Una bruja Una bruja Correle, correle Correle, correle Correle, correle Correle, a ver, a ver ¿Quiénes son los nuevos? ¿Quiénes son los nuevos? ¿Los nuevos? ¿Alex? A ver, Alex A ver, Alex Preséntate, güey Yo soy Alex Tengo un canal Con 30 suscriptores, chavales Así se empieza, güey Así se empieza Todos empezamos igual, güey No te preocupes Si quieren suscribirse Suscríbanse No uso bots ¿Te acuerdas como Fulecon? Bueno, güey Típico Fulecon Es sincero, hermano Es sincero, hermano Como Fulecon, güey Que usaba los No mames La intro, la intro, güey La intro No, no mames Esa intro estaba pasada Ya sabes, no vales, verga Uy, pero ya no Seguro ya se suicidó Por tanto bullying Que le hacíamos, güey ¿Le hacíamos o le hacíamos? No, yo no, güey Pobrecito, güey A ver, ¿quién es el Oto? A ver ¿Cómo te llamas, güey? Eh ¿Yo no? No, seguro el vecino, güey Ábrale al vecino, güey Ah, yo, güey Ah, pues ya te dije, güey No mames ¿Cómo te llamas, güey? Tu nombre No, tu nombre Mi nombre real Es Roberto Y pues, sí Mis amigos Roberto ¡Maincraft! Sí, güey Y había un cubito Eh, un niño rata Un niño rata Me sigue Ah, un niño rata Ah, el puro puto carbón Eh, güey Ah, la verga Me va a matar Y el Joey Que ya se salió Que nos dejó abajo Es argentino Pero creo que lo enfadamos Porque tardamos como Tres horas En empezar esta serie ¿Qué hora es donde viene ¿Qué hora es donde viene ese tipo? Van a ser las doce Bueno, son las doce, güey Porque son tres horas de diferencia Puta, me envenenó la perra Muere, perra Muere, estúpida de mierda Te hablan, Fernando Güey, no tiene micrófono No te burles de él ¿Sabían que ya van a sacar la 1.10? No mames Sí, ya salió la primera snapshot, tío Güey, como tres snapshot que sacan Pero yo nomás he mirado unas Es que no ves al papi Rich No ves al papi Rich No ves a mi A mi papi Rich MC Me espantaste ¿Qué me das a cambio, güey? Pero si trae buenas cosas La 1.10 No No, tengo, ya tengo La hicieron como que bien realista Tienen que evolucionar, güey Como Carlos Dutti y sus mamadas Se murió por el creepy Pobrecito, güey Ya ves el karma, Fernando El karma Por eso El karma A eso yo le llamo karma No karma, karma Bueno, yo voy a estar mendigando por casas Así que voy a ir a buscar a alguien más Casas, güey Yo estoy enterrado en la tierra Güey, güey Yo pensaba que en el cielo, güey ¿Qué hiciste, perro? Aquí hay bullying a morir, eh Aquí hay bullying Dino al bullying Crea su hicieron ¡Ah! Otro pichicriper, güey No más Pobrecito de Fernando, güey Güey ¿Por qué tienes tanto No, viejo A ver otra cosa ¿De cuántos van a ser los capítulos? ¿O quién sea va a decidir de cuántos? Yo voy a ser team con este, güey Que lo estoy persiguiendo una araña, güey ¿Quién es? A ver, de qué Cada quien va a decidir cuántos Creepero, güey Creepero, güey ¡Puta, madre! Ya murió ¡No, no! ¡Coma, virgo! Me huele a... ¡Ven, ven, ven! Me huele a noob más hardcore, eh Me huele a noob más hardcore ¡Ey, güey! Es que yo soy malísimo en lo de... Ya, ya vas a tener práctica poco a poco, carajo ¿En la cama? ¡Qué raro! ¡Vente, güey! Está yendo bien, eh ¡Qué raro, eh! ¡Ey, güey! ¿Dónde andas? Pincho el tenos ahora se puso generoso, eh Ahorita yo nomás estoy minando Porque quiero un poco de recursos Porque esto de la 1.9 Está cañón Voy a hacerme un... Mi primer escudito Para que vean cómo se craftea Se craftea un ahí Y uno de iron ¡Ay, güey! No mames Ya saben, hombre Si le... Ya saben Envidias, envidias Que uno sabe mejor ¿Qué? Güey, no se te escucha ni madre Agachetan a verla, güey Agachetan a verla, güey Y yo no andaba con el morro que andaba yo, güey ¿Y con tu hermano qué hay con tu hermana? Típico hermano Típico hermano Que hay acá Hay más, Airo Sí, güey Ya me salió el clóset ¿Por qué no vas los nuevos? Es que... Es que uno Casi no tiene mi Güey, te voy a buscar mis cosas ¿Quién se murió? El que se murió fue El Zonrick El Zonrick ¿El Zonrick? Ah, sí El Zonrick Sí, a mí ya me conocen, güey ¿Dónde andas? Sí, güey En mi canal ya lo conocí Ven acá donde se... Spawneamos, güey Ah, güey Un arquero, güey Ven acá donde se spawneamos No, no confíen en... Fernandini Fernandini Qué pedo Ahorita me agarré matando al Aldo Aquí no me agarré a varios Te maté dos veces, perro Yo te maté como cuatro Creo que vamos a terminar haciendo una... No, güey Ya porque nada no te quise matar, güey Te estaba haciendo ti Y me matabas, güey Ya no te quise matar, güey Ya no te quise matar Ya se pudieron a pelear estos Hacen viejas, güey Qué raro que de ganado me empezó a ir Alex, no me encuentro, güey Quien me ayuda a encontrarlo, güey Cuántos diamantes, cuántos diamantes Cuántos diamantes ¿Cuántos diamantes da? Es pico de 10 diamantes ¿Cuántos? Es pico de 10 diamantes A huevo Es pico de 10 diamantes Huevo, Ravín Te lo regalo Qué suerte ¿Dónde está? Lo bueno que tenemos un pantano Que no voy a hacer nada cosas de Redstone en esta serie Uh, bravo, bravo Ya, por fin, ya no voy a hacer nada de Redstone En el segundo episodio va a que ir al Nether, mi compa Ah, espérate Sí, güey, hasta ahorita yo puedo ir Si encuentro un lava lake Ya, güey, con eso tengo para ir No, 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 cabrónete, güey Ya que definiría Ah, mañana se termina la serie Dice que el segundo episodio va a ir Al huevo Ya, güey Es más, ya se acabó, güey Ni pedo Ya haces todo Ya haces todo, gente Ya se acabó Ya, güey Gracias por participar a todos ustedes Nos vemos en la próxima Gracias Chingue su madre, Fernando ¿Qué tal? Ah, güey Chingue su madre, la América, más bien Ah, no, pa Mira, yo voy a hacer team con este Gente, yo estoy team contigo, vente Vamos a explorar, vente No confíen en Fernando Yo les digo No, 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 no No, 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 compa ¿Qué pasó en la serie anterior? Panda, panda, panda Se probaba las cosas a Naldo Chile Chile ¿Qué pedo? Chile ¿Qué pedo? ¿Estás viendo el chat? No, güey Acá, pa' acá, pa' acá Hay muchos mapas, ya Dile ¿Qué pedo? Vamos a picar pa' acá, vente Uy, ya encontré a la helquita, Robi ¿Quién se metió a esta cosa? ¿Es el primero del capítulo? Sí, güey ¡Uuuu! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ya encontró diamante! ¡Este perro ya encontró diamante! ¡Uuuu! ¡Creativo, creativo! ¡Que se vea el creativo! ¡Vente, güey! ¡Vente, vente, tú! ¡Anda! ¡Este perro creativo! ¡Como la filado 5! Típico, filado 5 Típico ¡Jajaja! 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 ¿Qué padecen esta nueva serie, güey? ¡Hey, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo piensa lagazo? ¡Jajaja! ¡Jajaja! A mí no me está dando la... A mí me está yendo perfecto a Ternos. Gracias, por fin. ¡No! A mí me dio un lagazo nada más. Sí, a mí... A mí me dio un lagazo, güey. ¡Jajaja! Me quiero quitar mi... Sí, que además aumenta la oferta a 20 diamantes, güey. Perfecto. Si te doy las coordenadas un día, güey. Vamos a dar 20 diamantes, eh, cabrón. Ya lo dijo en este episodio. Que no se raje la nena. Y caen sus perros. Sí, sí, tengo palabras, hombre. Tengo palabras de... ¿Por qué cada vez que grabamos se escucha un perro? No, no sé. Es tradición, güey. Es Fernando. Uh, uh, dijo perra. Güey, ¿en qué dificultad está esta cosa? Porque no me ha salido ni un monstruo a mí. No sé, ya luego lo checamos. ¡No mames! ¿Qué crees que me encontré? ¿Qué? Un spawn de zombies, un spawn de zombies. ¡Ah, huevo! Porque el cinder siempre encuentra todo, güey. ¡Ah, huevo! Pero me están matando, perro. Señor panda, ¿dónde estás, güey? ¡Huevo! Encontré un spawn de zombies. ¡Uy, casi que volaba, güey! Te voy a buscar pedra y me voy a poner al minado. ¡No mames! ¡Qué puta suerte! Pero bueno, aquí ya vamos a acabar este primer pinche capítulo de Terraria. Ya pasaron veintitantos minutos, güey. Ni siquiera estoy grabando, me dejo alguien más. ¡Ah, bueno! Pero bueno, vamos a acabar este capítulo. Gracias a todos por participar. Última cosa que decir. ¡Eh, me la pelan todos! Que no le vayan a la América. Bueno, espero que les haya gustado a todos. Que se suscriban a cada uno de los fans de la América. Porque van a tener un buen contenido de cada uno de ellos que estén en esta serie. Igual de forma, suscríbanse a mi canal para llegar ya a los chiles mil suscriptores. Pincho HCM me tramo, güey. ¡Y a la verga la América! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!